Ya nos vieron en la calle, firmamos Arroyo Dulce, a todos lados. Perdón, los profes más lindos también están acá. Lo dijo Vivi, eh. Vivi porque ya se jubila. Queda poco. Ah, mentira, se enoja. Nada, agradecerle a los papás que siempre nos acompañaron a todos lados. Gracias a Andrés por la locura que... por acompañarnos en las locuras de ir a Arroyo Dulce, de ir a todos lados. Y este año quisimos incorporar las flautas melódicas y flauta piano. Así que bueno, le vamos a regalar unos carnavalitos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!